Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah! A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Que estar con ella es mi ilusión María María前henena Vali María linda morena María María前henena Vali María linda morena Vali María linda morena ¡Valida morenita! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María 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 Elena, María María linda morena Me voy, me voy, con mi morena Música 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 Mi un adiós Música 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 Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti Pero al saber, supe perder, y así quedé Solo y muy triste, con mi dolor Iré sufriendo, sin tu calor Me iré muriendo, sin tu calor Me iré muriendo ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una, deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo estero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No, 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 no 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 No, no, no No, no, no Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Claro! ¡Para que tú la goces! ¡Con sabor! ¡Hey! 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 ¡Uh! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de la noche a luz de la noche a luz de luna Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita luna te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia ¡Claro! ¡Ay! ¡Dévela! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Ay, y anda pues Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Pensaste a mejorarte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música 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 ¡Gracias por ver! ¿Para qué me parto el alma pensando en lo que me hiciste y las cosas que dijiste del amor que yo te doy? ¿Para qué quiero que vuelvas si tú nunca me has querido y siempre le habías fingido a mi pobre corazón? Ya no quiero que regreses, ya no quiero estar contigo, porque hasta ahora no he podido olvidarme de tu amor, ya no quiero tu cariño, porque siempre me ha hecho daño y no puedo aunque quisiera soportar un desengaño Sé que olvidarte es imposible, pero al recordar lo que me hiciste hace que ya no quiera tu cariño Ya no quiero que regreses, ya no quiero estar contigo, porque hasta ahora no he podido olvidarme de tu amor, ya no quiero tu cariño, porque siempre me ha hecho daño y no puedo aunque quisiera soportar un desengaño y no puedo aunque quisiera soportar un desengaño andrasio andrasio one more time claro jejeje por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti no te olvides nunca solo para ni no te olvides o no puedes 버ten o no te olvides no min Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír, es la suerte mía de que sea así Mínimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te fuiste diciendo que ibas a volver, pero con el tiempo yo pude entender Por un caminito yo te encontré, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te encontré, muy lejos caminé y al fin yo te encontré ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué, si nunca me amaste, viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos son los que me hacen ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya eres ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré gritando Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufriendo La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré gritando Porque me muero Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos Rinos de pajarillos Cantando alegres Con las praneras Miles y miles Por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy Sin rumbo Quisiera Que ella me escuchara Como recuerdo Aquellos Momentos tan felices Cuando me decía Te quiero Me daba un beso En la mejilla Yo le decía Muchos secretos De amor Me ha dejado Sin su calor Destrozado Mi corazón Al saber Que todo terminó Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos Se escuchan los bellos Trinos de pajarillos Cantando alegres Con las praneras Miles y miles Por donde quieran Cantándole a mi adorada Temprano por la mañana Caminando voy Sin rumbo Quisiera Que ella me escuchara Como recuerdo Aquellos Momentos tan felices Cuando me decía Te quiero Me daba un beso En la mejilla Yo le decía Muchos secretos De amor Me ha dejado Sin su calor Destrozado Mi corazón Al saber Que todo terminó No Més Más Més Gracias por ver el video. 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 SILENT NIGHT SILENT NIGHT Holy Night Son of God Bless your light Radiant peace From thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth The moon The moon and stars they wept The morning sun was dead The Savior of the world was fallen His body on the cross His blood poured out for us The weight of every curse upon Him One final breath He gave As heaven looked away The Son of God was laid in darkness A battle in the grave The war on death was waged The power of hell forever broken The ground began to shake The stone was rolled away His perfect love could not be overcome Now death, where is your sting? Our resurrected King Has rendered you defeated Forever He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive He is alive He is alive The ground began to shake The stone was rolled away His perfect love could not be overcome His perfect love could not be overgone Now death, where is your sting? Our resurrected King Our resurrected King Our resurrected King Has rendered you defeated Forever He is glorified Forever He is lifted high Forever He is risen He is alive He is alive Forever Forever You will overcome Forever You will overcome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!